De inmediato, con esta nota tan importante de MADE, que estuvo en la liberación del señor Mulino, en la policía de Dancon. Vamos a... Venga, venga. Yo se dice que usted iba a estar por Japón, oígame. Allá se fueron casi todo el mundo, si estaba la primera dama y todo, yo pensé que usted iba a estar también. No, una delegación acompañando al señor presidente y fueron los que tenían que ir. ¡El avión! ¡El avión! A mí también me dejaron, a mí también me chifrearon, me dejaron trabajando acá. Empezando el año y me quieres chifrear, presidente. Llevaron a Telemetro y TVN y a mí ni me llevaron. ¿Cuándo está la chacita acá, a la cámara, canal? Yo te voy a invitar, a mí me toque, yo te voy a llevar, no te preocupes. Yo espero. Este tipo ya no sabe qué decir. El presidente me prometió y nada que me cumple. Baja, ahí, el Next TV va a estar con nosotros, no te preocupes. Oye, señor ministro, qué bonito verlo por acá, por la asamblea, usted recordando sus viejos tiempos. Lo que pasa es que yo vivo con emoción, con intensidad. ¿Se siente bien en familia? Por supuesto, son mis amigos, son mis hermanos y yo aprecio y defiendo este órgano de Estado. Yo diría que es parte de ese show político que ellos hacen. ¿Qué vino a hacer, cuénteme, presentando su memoria? Es una norma que tenemos que cumplir de la Constitución. Presentamos la memoria 2015, hicimos todas las aplicaciones y las preguntas que nos hicieron, pues tratamos de responderlas y estamos satisfechos. ¿Cómo está el proyecto de 120 a los 65? Bien. Caminando duro, estamos con las recertificaciones, son 134 mil personas que ya están cobrando. Además de eso, ya estamos pagando con tarjeta clave social, estamos a nivel nacional, estamos haciendo la inclusión productiva a todos estos adultos mayores, con responsabilidad y no solamente el 120, la red de oportunidades, Cenapan, 120, Ganyes Guardián y todos los programas. Oye, ¿cómo está el panameñismo? Bien, chévere. ¿La secretaria general cómo va eso? No puedo hablar porque estamos en hora laborable. Pero ¿cómo estamos con Bebi ahí? Ese es mi amigo, ese es mi hermano. Competencia, pero competencia de amistad. Sí es mi hermano, nosotros somos una hermandad. ¡Gracias!